Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy es miércoles de ceniza. De acuerdo con el calendario católico, marca el inicio de la cuaresma y es el tiempo de preparación para la Semana Santa. Durante la misa en Catedral Metropolitana, el Cardenal Norberto Rivera recordó a los creyentes vivir estas fechas con mayor arrepentimiento y conversión hacia un estado de paz y de perdón. Explicó que la ceniza es un símbolo de preparación personal y aceptación, sobre todo, de un tiempo de humildad. Con esta intención nos imponemos la ceniza para aceptar el sacrificio, el dolor, la austeridad, los actos de piedad que nos van a ayudar para cambiar muchas de nuestras actitudes en las cuales es absolutamente indispensable cambiar, cambiar de dirección, cambiar de rumbo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.